En plena libertad y confianza, los jóvenes de Barranca Bermeja entregaron las banderas de la juventud a Jonathan Vásquez como símbolo de respaldo e identidad colectiva. Jonathan, ahora sí vamos a escribir un nuevo capítulo. Así será, un nuevo capítulo donde los jóvenes serán los protagonistas y tendrán las oportunidades para cumplir sus sueños. ¡Que vivan los jóvenes! Con un carnaval de alegría y color, recorrieron las calles de la Comuna 5 afirmando que es de la mano de Jonathan Vásquez que quieran escribir un nuevo capítulo para la juventud. ¡Jonathan, Jonathan Vásquez! Jonathan Vásquez enfocará esfuerzos en las agendas de desarrollo para que los jóvenes sean los protagonistas activos de su propio proyecto de vida como actores de paz. Hoy le entregamos las banderas de la juventud a Jonathan Vásquez porque en él nos identificamos como un alcalde joven con una propuesta para la juventud de Barranca Bermeja. Estamos seguros que Jonathan Vásquez nos representa como jóvenes y vamos a trabajar por Barranca Bermeja. Los jóvenes de Barranca Bermeja, leamos a Jonathan Vásquez. Jonathan Vásquez me representa. Un gran orgullo, una gran felicidad ser el candidato de los jóvenes. Hoy recibir esa bandera me llena de alegría, de orgullo y una gran responsabilidad porque es con los jóvenes con quien vamos a escribir ese nuevo capítulo donde hayan oportunidades de empleo para ellos, donde puedan tener acceso a la educación, estudiar lo que quieran y cumplir sus sueños. La bandera blanca de la juventud significa para ellos escribir un nuevo capítulo con ideas frescas y el respaldo de un profesional con experiencia que oriente una Barranca Bermeja con oportunidades para todos.